No es verdad, señores, ¿cómo va a ser que una persona se desprende de Santo Domingo? Es para decir cosas que sean malas. No, no, no es así. No es así. Yo difiero. Esto se va a hacer sin trabajo de asfaltar las calles de este momento. Anoto lo que va a ser así. De línea de sección no va a venir a decir cosas que sean malas con este pueblo. No. Dios mediante, ustedes verán el resultado del trabajo de obras públicas y comunicaciones con el ingeniero de línea Alberto Ascensión. Así es. Se van a desprender como lo han hecho y se van a seguir haciendo el trabajo para este pueblo. No importa de que tiene que ser de adelante. Esa parte, este hueco dominicano. Y tenemos el compromiso de hacer eso y se va a hacer. Espero lo que se va a hacer. Alcalde, necesito, por favor, ya hizo el trabajo de las lámparas. Yo sé que son muy caras, yo sé que, pero necesito un argumento oportuno, por favor. Los amigos de Precompia, por la calle, tengo ese llamado. Porque Fiona también afectó a varias lámparas. O sea, varios postres tengo también. Y las lámparas, por sí. Estamos a uno, supuestamente, en lo que es el sector donde nosotros vivimos. Así que, por favor, necesito que podamos hacer el trabajo, en favor. Y si es posible, las brigadas que tenemos nosotros con el trabajo de electricidad, para poder, las lámparas que están destruidas, a salida se puede hacer algo sin tener que colocar nuevas. Por favor, si nos las puede prestar en estos días. Pero ya, en parte del ayuntamiento. ¿Puedo ponerla? Ok, dígalo ahí al frente que está. Sí, sí, sí. Sí, sí, por ese signo. Dígale al sector de Preconca, Papagayo, Las Piedras. Dígáselo, porque usted viene a decir, sí, 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 no. Dígalo como usted acostumbra a ver, porque usted habla muy claro. Usted dijo mi forma muy bien, muy claro. Dígame también. Sí, señor Felipe Jón. Sí. Estaremos por Preconca, Papagayo, Las Piedras. Actos de Río Dulce. Los actos de Río Dulce, pobre. Los actos de Río Dulce, rico. Están divididos en dos. Y los camineros. Veis que los profetas. Muy bien. Así sea. Muy bien. Muchas gracias. Y quiero decirle a ustedes, atención a los hermanos colegas, de que ya recibimos una nota, donde el nuevo 20 de la Policía Nacional, el general Gerreira Veras, hoy pudiera estar para hacer una visita. Sí, ya lo cambiamos. Sí, de acuerdo. Ahí lo vemos. Muy bien. ¿No más? Sí, no más. Bueno.